El imperio de la diversión, Guacamaya Restaurant Night Club Te invita este sábado 14 de abril, sábado 14 de abril A la gran presentación del breve prestado Tomás Estrada Tomás Estrada Todos te dicen que gozo de mala reputación Tomás Estrada y los patrones Sabes que soy cariñoso y no soy ningún vicioso Un vicio tengo y es fuerte y ese vicio es quererte Por eso soy tan celoso Con puros corridos pesados Ropa militar de discos, los cuernos, bazucas, granadas pa' remangar Querías a Tomás Estrada y Guacamaya Restaurant Night Club te lo trae Me gusta calar las armas y arremangar la batalla Desde el mero Sinaloa, el breve pesado Tomás Estrada Es este sábado 14 de abril En Guacamaya Restaurant Night Club Donde se junta la raza más pesada De todo más canembraca Invita a votar el chaparral Donde se junta la raza más pesada Donde se junta la raza más pesada